Hola chiquis, ¿cómo están? Soy Nicolás y en esta clase les voy a mostrar un poco sobre detalles que podríamos darle a este dibujo. Para eso me gustaría que acá en la ventanita de capas que tenemos activa, creemos una capa nueva por encima y le ponemos el nombre de borde. Para saber que acá vamos a trabajar todo lo que es el bordecito. Y quiero que tengan en cuenta esto. Vamos a trabajar, ahora voy a elegir cualquier herramienta, por ejemplo esta línea que está acá. O mejor la que veníamos trabajando, la curva de Cier. Si nosotros pintamos con esta curva, nos construye una forma. Ahora les quiero mostrar esto. Depende de cada pincel que tenemos acá, va a ser el estilo de esta curva. Por ejemplo, ahí elegí un pincel que está acá, ese verde que está ahí. Con ese pincel tiene una forma distinta. Con este que está acá, cambia el estilo del borde. Y así con cada pincel. Si ustedes hicieron como yo en los pasos anteriores, por defecto tenían este lápiz o pincel. Con un tamaño de, acá por acá arriba les dice, 10 píxeles. Entonces nos queda de esta forma. Ahí está, es una linita bastante chiquita. Lo que podemos hacer es aumentar este tamaño del borde, o del pincel, mejor dicho. Y vamos a ver que ahora el borde cambia, es mucho más grueso. Entonces de acá lo podemos controlar. Entonces lo que podríamos hacer es trabajar con un borde de unos casi 70, más o menos. 70,72 y ahí, 70 píxeles. Que es el tamaño, es como una especie de unidad de centímetros. Y lo que podemos hacer es usar cualquiera de estas herramientas para pintar. Tanto pincel, como las líneas, como estas curvas, lo que quieran. Esta herramienta que tengo acá disponible, podría, me podría servir. Hasta cierto punto, porque al aumentar el tamaño del pincel, puede que tenga algunas dificultades. Igualmente, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Vamos a intentar ver cómo queda. Si se me complican hacer las curvas que hacíamos antes, simplemente hago más cantidad de clics, como estoy haciendo ahora yo, o intento cerrar acá, ahí está, con menos curvas. Y ahí, ahí para mí, queda bastante bien. Ojo, quedó acá encima del visor la raya esta, pero no se preocupen. Ahora les digo cómo solucionarlo. Y ahora lo que vamos a hacer es, otra vez lo mismo, pero para la cajita de acá atrás, la mochilita. Hago clic acá, clic por acá. Recuerden, tiene por qué ser perfecto. Vamos a intentar por ahí. Toco por acá, y directamente uno ahí. Listo. Si no me gusta, vuelvo a repintar. De hecho, bueno, no me gusta poner mucho que quede esa punta ahí, pero ¿saben qué? No es perfecto, pero está bien. Lo que voy a hacer es, correr esta ventanita. Para pintar negro, el color negro, simplemente tienen que venir acá, selector de color, y ponen el negro. Si les pintó otro color, buscan el negro y ya está. Ahí lo tienen para usar. Me olvidé de decirles eso, pero bueno, imagino que con las otras clases quedó claro. Y simplemente para corregir este problema de acá, lo que podemos hacer es dos formas, dos alternativas. Número uno, agarramos esta capa y la llevamos hasta abajo de lo que es la capa cuerpo. Entonces queda por debajo de todo. Esa es una forma. Habría que repintar esta parte de acá, con una línea, si no. Y la otra forma, la otra forma sería, la dejamos donde estaba, allá arriba de todo. Imagínense que estas son como hojas. Lo que está arriba es lo que se ve primero, lo que está abajo se ve segundo, tercero, cuarto, y así está al final. Lo que podríamos hacer si no, es agarrar la herramienta de goma, goma de borrar, que la tenemos acá disponible. Elegimos el pincel y acá arriba tenemos la gomita. El mismo pincel de pintar se transforma también en un goma de borrar, si la activamos acá arriba. Y acá simplemente borramos. Puede que vean que tarda mucho en borrarse porque acá arriba dice que tiene un 15% de transparencia. Si yo le subo todo esto, ni bien borro se borra todo. Al contrario, perdón, ni bien borro se borra muy, muy, muy poquito. Si yo le bajo todo esto... Bueno, ya me estoy volviendo chango. Es al revés. Con menos transparencia o opacidad, porque en realidad se le dice opacidad. Yo le estaba diciendo transparencia. Mal, mal, mal. Mal, mala mía. Hay muchos programas que manejan esta idea distinta. No importa. No se preocupen. Retrocedemos entonces. Si le bajamos toda la opacidad, tarda mucho en borrar. Es como si estuviéramos borrando muy livianito. En cambio, si subimos toda la opacidad, estamos borrando más rápidamente. Ahí podría quedar mejor. Me voy a hacer un zoom para no pifiarle. Ahí sí. Y listo. Y acá arriba. Y también. Y ya está. Ya tenemos eliminada esa parte. Y para mí, en este caso, quedaría completo la imagen de la Among Us. Lo que voy a hacer es guardar el archivo. Y listo. Ya tendríamos el dibujo hecho similar a este otro. Podríamos continuar con los detalles de la forma en la que les dije. Mezclando las herramientas que les mostré. Pero, para poder pintar, la idea es la misma en todos los dibujos que hagan. Recuerden usar siempre las capas para diferenciar cada cosa que van a pintar. Así no se les mezcla. Elijan bien el color. Tengan en cuenta estas herramientas del tamaño, la opacidad, o si es goma o no es goma lo que estamos usando. También acá abajo los tipos de pinceles o lápices. Y listo. El resto es pura creatividad. Así que ahora sí, espero que les guste cómo redibujar acá. Y espero que lo utilicen porque los próximos proyectos van a estar relacionados. Así que espero que les saquen provecho y me gustaría ver sus dibujos también. Nos vemos la próxima.